La canción de todos La canción que hoy nos convoca es un himno romántico por naturaleza La ilusión de un hombre que parece irreal Y que tal vez siempre lo fue Todas las virtudes posibles instaladas en un solo personaje Un hombre tierno, valiente, acogedor, aventurero, comprensivo y apasionado Si lo vemos desde el hoy, a más de 30 años de su publicación Parece imposible Pero soñar es gratis Miriam Nanda empieza a buscar, o más bien sus productores La gente que la manejaba en esos momentos Básicamente Claudio Riquelme Que era un manager muy reconocido en esa época Junto a Juan Carlos Duque Empiezan a tratar de meterla en el mundo los sellos Y de armar una carrera solista Yo no sé qué hacer Me enamoré Estaba llegando a un límite donde, pucha, ¿qué hago? Entonces ella se acercó a mí pensando que podía guiar su carrera Emi le pide este perfil a Miriam Hernández De una chica quizá un poquito más ruda Y Miriam Hernández venía de la escuela televisiva Venía de la escuela romántica Del canon de las baladistas hispanohablantes Básicamente españolas, mexicanas Y cuando Emi le propone esto Ella dice, no, yo quiero cantar básicamente canciones románticas Y una de las primeras canciones que ella graba para Emi es Hay amor Descubrimos que esa canción La Miriam ni yo habíamos firmado con el sello Entonces al final ella me dijo Oye, pero esto no grabaron No tienen contrato ¿Y cómo vendieron esto? Entonces, tú puedes demandarlo Y yo fui Y no, fíjate que Cuando les digo yo Bueno, ustedes yo sé que no tienen ninguna intención De grabar el disco en tele con la Miriam Así que me voy a otra compañía No me dijeron nada Entonces cuando yo voy a Sendel Le digo a, me acuerdo, Julio Sáñez Bueno, yo te voy a mandar el abogado Sí, nuestro abogado Porque ustedes vendieron este tema Y no tienen autorización No hay contrato o nada Entonces ahí nos arreglamos después ¿Qué? No tenía idea Lo concreto es que a los días Me tenían los cheques para grabar El disco en Miguelo Y el disco en la Miriam El día domingo Hice un asado Argentino Me llevé la guitarra Mientras se hacía el asado 45 minutos Hice la canción Lo escribí con un lápiz rojo Sin tachar Ni cambiarle nada Como lo hacía la canción Y era para Cuando se levantara ella Decía Mira, ahí está El hombre que yo amo Ese es el hombre que tú tienes No le da ni pelota A la Miriam le gustó mucho Al principio Que yo hablara Que yo propusiera al gogo Porque ella le contaba Que era demasiado popular para ella Sí, pero él hace canciones populares Para el salo Pero para ti no va Pero escuchémosle Y el gogo Aparece con dos temas Que me acuerdo Que me lo mostró en guitarra Que era el hombre que yo amo Y eres Eres Mi talla perfecta Eres Cuando ella pone la voz Porque esa es la simpiosis última El matrimonio final Entre una melodía Y el cantante que lo interpreta Y ella lo interpretó De manera magistral Y provoco los pelos Yo me guío por el pelómetro El pelómetro Sí, pues ese es mi El sondeo El sondeo Ese es mi focus group Así que fue increíble Fue muy potente Ya tú escuchaste El hombre que yo amo Sabe que lo amo No Se te erizan los pelos Y dijiste Estamos Esta es Así es Las menciones a Miriam Fueron apareciendo tímidamente En los diarios Hasta que se anunció La salida del disco Con gran énfasis En este nuevo single Corría los últimos días De noviembre de 1988 Y tras una semana De su lanzamiento La canción Debutó en las radios En el número uno Manteniéndose en el tope De las listas Durante todo el venido ¿Quién era el hombre que llevamos? ¿Quién era el hombre Y la transforme en canción? Yo me imagino que eso pasó Con el hombre que yo amo No me atrevo a decir Porque había una instancia Amorosa de la Miriam Que era como una especie De transición Y No Me imagino que después Se transformó en Jorge Sanyán El hombre que yo amo Histórico Histórico integrante De los sellos discográficos En Chile En ese momento Jefe de EMI Posteriormente su marido Y parte de su familia Naturalmente Y manager de su carrera Cantándole el amor Como siempre En una forma muy romántica Tal vez un poco más madura Sin decir más Decir lo mismo Pero de una forma Tal vez más poética O más Más adulta Más madura Y Pero siempre igual Cantándole el amor Porque creo que eso Es el sentimiento más grande Es el que además Me identifica mucho A mí como mujer Y como persona Hubo la ocasión de estar En Viña del Mar Hace ya un par de años Pero dijo Para el mejor momento Y no cabe duda Que este es el mejor momento Para decirle Que en Viña del Mar Hay amor Y que seguramente Esta noche El hombre que ella ama Está en el escenario De la Quinta Vergara El saludo musical De Miriam Hernández Entre los años 2006 Y 2007 Miriam Hernández Decidió no incluir Esta canción En sus conciertos Y claro Con tantos éxitos En un repertorio Tan extenso Sacarla Parecía algo sensato Sin embargo Existía otro motivo La frase Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido La concebía Como una verdadera Apología A la infidelidad Me cambié la letra Y le puse Vuelo siempre lejos Pero vuelvo al nido Y eso no lo malentendan Es porque yo viajo mucho Entonces siempre vuelvo al nido Tal vez hoy 30 años después Lo del hombre que yo amo Puede verse como un homenaje A ese macho Que da alegrías Sin dar cuenta De las incontables Tristezas derramadas Por una sociedad machista Y patriarcal Con un Grammy a la trayectoria Y su nombre instalado En el Salón de la Fama De compositores latinos Miriam Hernández Es y será Mucho más Que el hombre que yo amo No sabe que no lo hace Me entiende No sabe que no lo hace